Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en las instalaciones de la Liga Vallecaucana de Ajedrez. Está realizando el Campeonato Nacional Sud-20 y muy pocas veces vemos hermanos defendiendo la casaca del Valle del Cauca. Son dos hermanitos que hace rato están dándole a esto del Juego Cielche. Está Isabela y está Santiago López Rayo. Pues vamos a hacer una notica chévere porque de verdad muy pocas veces nos encontramos en un campeonato hermanos disputando precisamente cupos importantes para los torneos internacionales. Isabela, nos alegra saludarla, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Gracias. ¿Cómo va todo Santiago? Muy bien, la verdad. Muchas gracias por esta nota. El torneo está siendo bastante duro y esperamos los dos ganarnos el torneo. Qué bueno que lo piensen así. Pues hagamos un poco de historia, Isabela. ¿Cuánto hace que ella practica el ajedrez? ¿Cómo llegó a la liga? ¿Por qué le gustó? Yo practico ajedrez hace más o menos por ahí unos nueve, diez años y llegué a la liga de ajedrez porque cuando yo vivía en Bogotá, en el colegio era obligatoria la materia de ajedrez. Entonces digamos que cuando llegué a vivir a Cali, yo antes entrenaba natación y una vez por casualidad pasé por la liga de ajedrez y mi mamá preguntó que si quería entrar y ingresé y pues desde ahí arranqué. Sí, la verdad. Hace rato ya. ¿Y Santiago cómo llegó? Porque Isabela, la mayor, me dicen, ¿no? ¿Ella fue la que lo convidó o llegó por sus propios medios? La verdad es como una historia muy chévere porque realmente yo acompañaba a mi hermana porque no tenía con quién quedarme en la casa, la acompañaba cuando ella venía a entrenar ajedrez. Y pues no sé, yo traía como un libro ahí como para leer y en una de esas de pronto me interesó el ajedrez y empecé a moverme, empecé a mover las piedras como solo. O sea, empecé a jugar como yo solo y de ahí empecé y me gustó y los profesores me vieron, entonces de ahí inicié. ¿Ya a su hermano le gana o a usted le gana a él? Si se han enfrentado, me imagino. Sí, pero pues no, mi hermano es muy talentoso, tiene mucho nivel, entonces digamos que sí, él juega muy duro y sí me ha ganado la mayoría de veces que nos hemos enfrentado. Caramba. Bueno, participaciones, ¿cuáles han sido las más destacadas ya? He sido campeona nacional, campeona nacional por equipos, subcampeona centroamericana, quedé tercero en un panamericano y sí, entre más cosas. Y Santiago, ¿cuál ha sido su mayor...? He sido campeón panamericano, campeón nacional varias veces, campeón por equipos con Valle en los Juegos Nacionales y ya. Martica Mateus, que es una de las referentes del ajedrez femenino, Isabela, ¿conversan de vez en cuando? ¿le da consejos? Sí, de hecho Marta es mi compañera de equipo, pues porque hacemos parte del equipo de Juegos Nacionales, sí, Marta es todavía pues una persona la cual lleva muchísimo recorrido en el ajedrez y pues nos enseña mucho en los entrenos, con sus consejos y sí, en los torneos de por sí también. Cardoso, Ávila, que son también representantes de la Jerez Vallecaucana y colombianos, con mucho historial ya internacional. ¿Conversan mucho Santiago con ellos? Sí, realmente venimos todos los días a entrenar, ellos vienen algunos días a entrenar y sí, realmente somos amigos, compañeros y bien, la llevo bien con ellos. ¿Y de estudio cómo estamos, Isabela? Yo ya me gradué del colegio el año pasado y creo que este año me voy a dedicar al ajedrez por completo. ¿Ninguna carrera? ¿Te llama la atención? Me gustan idiomas, pero todavía no lo tengo como muy claro. Eso es bueno, los idiomas. ¿Y tú, Santiago? Yo estoy todavía en octavo, todavía estoy en el colegio. ¿Y qué te gustaría ir para allá a estudiar? Pues no sé, yo creo que soy como bueno en la tecnología, algo de tecnología, de pronto un tecnólogo, no sé, ingeniero. Eso es bueno, eso es bueno también. Bueno, Isabela, este campeonato nacional pues obviamente entrega cupos importantes. India, Mundial, Panamericano que es en Chile y también en abril que es la final Mayores, que también va a tener como sede Santiago de Cali. ¿A eso se le está apuntando? Sí, claro que sí. La verdad es un torneo que tiene muchas, como muchas oportunidades. Entonces, claro, se está apuntando a ganarse el torneo. Claro, obvio, sí. ¿Y tú, Santiago? Sí, claro, la verdad este torneo es bastante importante. Tiene cupo a varios torneos bastante duros y pues por eso venimos todos a ganarnos este torneo. Qué bueno. Pues me alegró saludarlos. ¿De qué barrio son ustedes? ¿De barrio? Primero de mayo. Primero de mayo. ¿Por dónde está la virgencita? Creo que es que hay una virgen. El divino niño. Eso, el divino niño, el divino niño, sí. El divino niño. Ah, chévere. Bueno, nos alegró saludarlos, Isabela. Sabemos que faltan muchos logros, que va por buen camino. Y la formación integral, que es lo que le pedimos al deportista, es importante también pensar en la capacitación académica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y pues bueno, esperemos ganarnos el torneo. Ojalá así sea, Santiago. Nuestros mejores deseos. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias. Muy bien, ahí están las noticias positivas del ajedrez en logros para contarlo. Gracias.